Entramos en el terreno económico y recurrimos a un especialista en estas LIDES. Está con nosotros Juan Luis Burr, economista especialista en temas que tienen que ver con actividad, con industria, con economía en general. ¿Qué tal, Juan Luis? Gracias por atendernos. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Laura? Gracias por llamar. No, al contrario. Bueno, Juan Luis, la pregunta que nos hacemos todos es si ya tocamos fondo y a partir de ahora, con más o menos ritmo, la situación va a empezar a compaginarse, a mejorar. Si se ve la luz al final del túnel, aunque sea incipiente. A ver, Laura, hay, digamos, luego de una caída importante de la economía, hay cuestiones que se están reorganizando, reestructurando, y naturalmente cabe esperar un rebote después de una caída fuerte. Sobre todo, Argentina de hecho tiene una recesión que empezó en los hechos hace bastante tiempo, en los datos de recesión industrial, para que tengas una idea, datan de abril o mayo del 2022, estamos en 24, y los de la economía claramente, la economía claramente está en recesión desde comienzos del año pasado, del 2023, solamente que hemos tenido una aceleración en la primera parte, o un aumento de esas caídas en la primera parte de este año. Por lo tanto, el rebote siempre se puede esperar, y de hecho han comenzado diversos indicadores a mostrar recuperación. Muchos miran, digamos, indicadores muy aislados, a veces, cuando mirás eso, puedes encontrar sectores que rebotan más o menos fuerte, otros que siguen estancados, y te queda una sensación de duda si estás en una recuperación sostenida o no. Pero la recuperación para ser sostenida tiene que haber factores bien claros de oferta, de demanda, digamos, factores bien claros de inversión, etc. Es decir, no es una cuestión aislada, que sube la venta de cemento, pinturas, o eventualmente de algunos comestibles. Es necesario que haya un proceso de recuperación. Y en este momento, esa recuperación sostenida solo la estás viendo en, yo te diría, un par de sectores grandes de la economía, que uno es el de energía y el otro es el de el agro, básicamente. Y luego estás con indicios en otros sectores que comienzan a recuperar. Es decir, que comienzan a recuperar con algunos que están mejor y otros peor. Claramente la construcción es un sector que estuvo muy golpeado en los primeros meses. Entonces, está un poco mejor, pero estamos lejos de una recuperación todavía sostenida. Que probablemente, en el caso de la construcción, vamos a ver algo como consecuencia del blanqueo, digamos, por los incentivos que da a la compra de propiedades, eventualmente la construcción. Hoy se registra un riesgo país inferior a los 1.300. Hace rato que no llegábamos a esos niveles, por lo menos cuatro años. ¿Esto se puede tomar como un indicio fuerte de mejora? ¿O es aleatorio? No, no, hay varios indicios que son buenos. Lo que pasa es que los niveles siguen siendo todavía altos, difíciles para que la economía rebote. Es decir, el riesgo de Argentina, si no está por debajo de los 800 puntos o una cosa por el estilo, es difícil que tengas colocación de deuda voluntaria por parte del gobierno nacional. Sí, podés tenerla de parte de, eventualmente, empresas privadas que tienen un buen... Están trabajando en un sector, en energía, etcétera, que puede colocar deuda a tasas más bajas. Pero para que el país pueda, por ejemplo, estar más tranquilo en materia de vencimientos de deuda, y vos tendrías que estar con un riesgo país más abajo. ¿Vas a tenerlo? Probablemente sí, pero hoy seguís con 1.300 puntos, bueno, o sea, 1.290 es lo mismo, y eso todavía te indica que existen dudas, dudas sobre la forma de pago del año próximo. Pero existen otros indicadores que te están dando algún aliento, el tema de entrada de depósitos, básicamente por el blanqueo, préstamos que están creciendo. Vos tenés varios indicadores. Pero durante estos meses vas a encontrar elementos contradictorios. Yo te digo, hoy Fiel acaba de publicar, este hace un rato, los datos de industria, correspondientes a agosto, y los datos te dicen que agosto tuvo una pequeña inflexión hacia abajo de lo que venía recuperándose todos los meses. Menos 0.7 desestacionalizados es el indicador. ¿Y por alguna razón particular? Bueno, básicamente has tenido factores muy, muy puntuales, la huelga de los aceiteros, datos no tan buenos en sectores de automotores, en sectores de la construcción, que de pronto los despachos de cemento te dan para abajo un mes. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces también nos estamos comparando contra el año pasado, y el año pasado, hasta agosto, la economía estaba muy bombeada, vamos a decirlo en estos términos, por el proceso que se estaba dando desde el gobierno tratando de impulsar la economía por razones electorales. Es decir, agosto fue un pico de actividad. Entonces, el agosto de este año contra el agosto del año pasado es muy complicado para cualquier sector. Y, bueno, la industria todavía está 10% bajo, agosto contra agosto. Lo que quiero decirte es que hay varios indicadores aislados, indicadores sostenidos de que estás en un proceso de recuperación, de crecimiento. Bueno, vamos a necesitar varios meses más de hacer los deberes para ver esos indicadores. ¿Las medidas que se están tomando van en el sentido correcto? Diría que sí, para hacerlo muy concreto, en el sentido de tratar de introducir más competencia en la economía. Está claro que las desregulaciones en materia aerocomercial, por ejemplo, son bienvenidas. Obviamente eso no te resuelve los problemas de la economía argentina, pero sí te puede mejorar sectores, te puede mejorar la comunicación, te puede bajar costos. Lo mismo que se está haciendo en muchos sectores en materia regulatoria. Las dudas todavía están en cuestiones muy básicas, en la macro, referidas al tipo de cambio, todo ese tipo de cosas. O sea, básicamente sí vas a tener los dólares el año que viene para pagar la deuda. Y ni entremos en el tema del CEPO, que es un intríngulis que ni el gobierno sabe cómo se va a resolver, ¿no? El punto está en que todavía tenés algunas dudas muy básicas de los tiempos con que vas a avanzar en eso, de las posibilidades que tenés con el tema de si tenés eventualmente suficiente superávit comercial y si lo podés comprar y si lo podés retener en las reservas del Banco Central para poder pagar los vencimientos de deuda o vas a tener que pedir una refinanciación a los acreedores. Eso es parte de las dudas que hacen que el riesgo país, en lugar de estar en mil puntos o en ochocientos puntos, esté todavía cerca de dos mil trescientos puntos, ¿no? Bueno, tenemos que seguir esperando, cruzando los dedos y esperando que las decisiones que se tomen sean las correctas. Muchísimas gracias, Juan Luis Burr, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Adiós.